Hola, hoy hablaremos de los mexicas, llamados en la historiografía tradicional aztecas, fueron un pueblo mesoamericano de filiación náhuatl que fundó México, Tenochtitlán y hacia el siglo XV en el periodo posclásico tardío. Se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que se conoció en Mesoamérica, asentado en un islote al poniente del lago de Texcoco, hoy prácticamente desecado. Sobre el islote se asienta la actual ciudad de México y que corresponde a la misma ubicación geográfica. Aliados con otros pueblos de la cuenca lacustre del Valle de México, Tlacopan y Texcoco, los mexicas sometieron a varias poblaciones indígenas que se asentaron en el centro y sur del territorio actual de México agrupados territorialmente en Altepec. Los mexicas se caracterizaban por la explotación de cultivos altamente simiáticos, dependencia a la manipulación humana como maíz, chile, calabaza, frijol, etc. El uso extensivo de plomas para la confección de vestimentas. El uso de calendarios astronómicos. Una sofisticada metalúrgia prehispárica ornamental y militar basada principalmente en el bronce de oro y plata.